Muchas bendiciones amigas y amigos, el día de hoy el horóscopo Leo en el amor 2016, diciembre, amor 2016, plenitud de amor para este diciembre, así que vamos a comenzar con ciertos aspectos astrológicos. Sol en casa 11, festejo con la familia mientras los fuegos artificiales brillan en los cielos. Sol trinurano, así que tomarse las manos será algo brillante mientras un latido o impulso especial los conlleva a la unión de los labios. Luna cuadratura Júpiter es benéfico en el sentido de que podrán juntos en familia comenzar a realizar la transformación de la casa hacia la Navidad, así que las luces resaltarán y tendrán opiniones diferentes, pero el brillo de la Navidad los unirá. Así amigas y amigos, llegamos al horóscopo Leo 2000, diciembre, 2016, sí señor, aunque el tren del amor se detenga y te haga sentir de una manera inadecuada, en la carta del renacimiento no hay duda Leo, la soledad personal podrá perturbarte a nivel personal, por lo cual llegará el momento para reflexionar qué camino has venido transitando. Esta carta que está aquí, esta carta que está aquí, esta carta que ves en pantalla Leo. Si recientemente has atravesado por una ruptura de pareja, recuerda que son tiempos que puedes aprovechar para la reflexión personal, para al transitar el sendero tomar nuevamente la ruta del amor. Entonces, amigas y amigos de Leo, cuando se habla de que aunque el tren del amor se detenga y te haga sentir de una manera inadecuada, la soledad personal podrá perturbarte a nivel personal, por lo cual llegará el momento para reflexionar qué camino has venido transitando. Eso te lo dice esta carta del renacimiento. Si recientemente has atravesado por una ruptura de pareja, recuerda que son tiempos que puedes aprovechar para la reflexión personal, para al transitar el sendero del amor nuevamente, tomar nuevamente la ruta del amor, lo cual te viene a decir para ti la carta de la fuerza Leo. Excelente, amigas y amigos de Leo, horóscopo en el amor, diciembre de 2016. Ahora sí, ha llegado el momento esperado, mensaje PlayStation 3, cita textual de Wikipedia, PlayStation 3, oficialmente abreviada como PS3. Es la tercera videoconsola del modelo PlayStation de Sony Computer Entertainment. Forma parte de las videoconsolas de séptima generación y sus competidores son la Xbox 360 de Microsoft y la Y de Nintendo. El firmware actual de la consola es el 4.80, donde las funciones de Facebook del sistema ya no están disponibles. La PlayStation 3 fue lanzada al mercado el 11 de noviembre de 2006 en Japón, el 17 de noviembre de 2006 en Norteamérica y el 23 de marzo de 2007 en Europa y Australia. Dos variantes estaban disponibles en el momento de lanzamiento. Un modelo básico con 20 GB de disco duro SATA de 2.5 y un modelo profesional con disco duro de 60 GB y varias características adicionales como doble número de puertos USB y retrocompatibilidad con juegos de su antecesora PlayStation 2 y PlayStation 1. El modelo de 20 GB no fue comercializado en Europa y Australia. En su lugar se lanzó el modelo de 40 GB que fue el que se extendió ya que eliminaba la retrocompatibilidad pero abarataba los costes. Desde entonces a todos los modelos se le han hecho varias revisiones en su hardware para la disminución de su coste de producción y su precio de venta. Así pues, amigas, amigos, cuando hablamos de PS3, PlayStation 3, las cartas dicen que hay que hablar de dos cartas bien importantes, el rey de basto y la venganza. Quizás se está haciendo referencia en este caso a esa fortaleza tan contundente, a esa fortaleza tan característica que viene expresada básicamente a través de su disco duro SATA, disco duro de 60 GB y por supuesto también los puertos USB. Ahora bien, ahora bien, un modelo se dice también que ha incorporado discos duros de 40 GB. De alguna manera, se dice que permitía abaratar los costos. Y bueno, la fortaleza viene dada y la carta de la venganza porque dice que desde entonces todos los modelos se le han hecho varias revisiones en su hardware para la disminución de su coste de producción y su precio de venta. Así pues, amigas, amigos, ese fue el mensaje de PS3, marcado por la carta de la venganza y el rey de basto. Recuerdo haber visto, recientemente iba en una camioneta y le veo la caja de PS3 a un joven y le digo, wow, que bien, tienes un PS3 y él iba así como en el, digamos, en la entrada de la camioneta y se subió un poquito y tapó un poquito el PS3 con una bolsa y me dijo, no lo digas muy duro como cuidando de que no lo fueran a robar en medio de la camioneta porque para él era como algo verdaderamente muy preciado su consola de PS3. Es un juego que no hay duda, amigas, amigos, está en el marco de la transmodernidad y forma parte de los juegos ya de séptima generación de videoconsolas. Hay que recordar aquellas antiguas videoconsolas con un joystick, ok, que normalmente traían un dispositivo, un cassette y bueno, a través de un televisor se lograba desarrollar un cierto juego bastante básico. Hoy en día todo eso ha avanzado muchísimo y bueno, ya se está hablando inclusive de videoconsolas de séptima generación. ¿Qué les parece? Recuerden, amigas, amigos, ya en el marco de lo que será la biomodernidad estoy seguro que los androides, los sistemas androides van a tener una evolución muy importante quizás llegarán a interconectarse con las futuras videoconsolas, las videoconsolas del futuro a partir del año 2042 y conjuntamente con los sistemas de inteligencia artificial nos van a permitir, si lo combinan sobre todo con la neurociencia desarrollar actividades online realmente virtuales de forma muy avanzada, ok. Recuerden como siempre, mantengamos el orden, el equilibrio y la planificación en la tierra en el marco de la biomodernidad mantener el orden, 80% naturaleza, 20% civilización nos permitirá avanzar cada día de una mejor manera. Recuerden, amigos, el mensaje del maestro Buda. El maestro Buda está brillando con su flor de loto para las naciones del mundo. La madre celestial hoy nos da su abrazo para bendecirnos e invitarnos a que sigamos adelante y dejemos atrás todas las pesadumbres. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Hoy con mucha alegría estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Recuerden que este es un horóscopo, no solamente horóscopo, ahora incorporando elementos educativos para nutrirnos cada día y ser todos los que estamos conectados a este campo de luz y ser mucho más activos a nivel cognitivo y cognoscitivo. Muchas bendiciones a todos.